Está lleno y hermoso, amigos, lo que ha sido capaz de hacer. No solo ha terminado con Rubiales, cuando nadie podía con Rubiales, el protegido del señor Sánchez, sino que además le lleva a los tribunales. Y ojo, le lleva por abusos sexuales. La ley de esta gentuza, al que viola de verdad, es manada, y hace todas las goarrerías que uno no se puede imaginar, a esos le bajan las leyes. Ahora, si le roba usted un beso a una mujer, ahora sí que la canción esta del beso en España tiene mucho sentido, gracias a la nueva Inquisición feminazis. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, donde nos hablan de que Rubiales directamente ha dimitido. Escúchalo. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado este lunes a medianoche que Luis Rubiales les había presentado, escasas horas antes, su dimisión definitiva como presidente de dicha institución, iniciándose con ello el procedimiento para convocar nuevas elecciones. Así ha informado la Federación en su página web, en la que aluden a Pedro Rocha, presidente interino, como receptor de la carta con la que Rubiales ponía fin a su presidencia, además de renunciar a su cargo como vicepresidente de la UEFA. De este modo, la Junta Directiva se constituirá en comisión gestora y convocará elecciones para proveer el cargo, según se indica en los estatutos federativos vigentes. Luis Rubiales ponía fin este domingo a su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, cargo en el que llevaba desde mayo de 2018, cuando fue elegido de forma mayoritaria. El exfutbolista y expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles ha anunciado su renuncia a su cargo 16 días después de asegurar que no iba a dimitir en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación, tras su beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Un día después, la FIFA le suspendió provisionalmente por esta acción durante 90 días y esa semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que se creyaba contra él por agresión sexual y coacciones a la delantera. Rubiales tenía que darse cuenta que un beso de amor a la española no se da a cualquiera y efectivamente no se lo dio a Rubiales. O si se lo dio, utilizó la técnica esta del consentimiento retroactivo. Hoy lo consiento, pero dentro de cinco días, si vienen las feminazis y montan el lío y viene la doña Rogelia, el colegito de Duracell, y montan el lío, oye, el consentimiento que te dé el domingo, el viernes ya no vale. De hecho, tengo un amigo que fue acusado de una falsa violación precisamente por esto. Y es que se ha puesto de moda ahora. El consentimiento retroactivo. Te lo doy ahora, pero dentro de cinco días no vale. Vamos a continuar porque dicen que la jefa de prensa de la Federación Española de Fútbol confirma que el comunicado esculpando a Rubiales lo aprobó. Pero, atención, Jenny Hermoso, Jenny Hermoso, que es capaz de decir que han abusado de ella sexualmente cuando me parece que hay ocho mil millones de personas en el mundo. Hemos visto que no hay abuso de nada. Jenny Hermoso, cómo tienes tanta cara dura. Pero, ojo, que lo peor de todo no es que Jenny Hermoso diga que la abusa de ella y habíamos visto todo el mundo y no hay ningún abuso, ni nada por el estilo. Sino que un juez, atención, admite la querella contra Rubiales y pide a Radio Televisión Española los vídeos del beso a Jenny Hermoso. Pero, señores, los juzgados colapsados y un juez pierde el tiempo en una querella que no tienes ni pie ni cabeza. Pero, ojo, que según las nuevas leyes feminazis, Rubiales, se va a tener que defender condiciones. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado, don Jorge Vázquez. Don Jorge, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, encantaba como siempre. Don Jorge Vázquez, yo le voy a hacer dos preguntas. Mire, le voy a decir la querella, desde el punto de vista de la querellante, ¿por dónde va a ir? Explíquelo en un par de minutos. Y luego explíqueme en otros dos minutos, si usted fuera abogado de Rubiales, ¿cómo se defendería? Bueno, vamos a ver. Lo primero, respecto a la querella, pues podríamos decir que es la crónica de una querella anunciada, ¿no? Las semanas pasadas habíamos escuchado que había dudas sobre si el Ministerio Público podía ejercitar una querella sin el consentimiento, sin la denuncia de la propia víctima. Yo, particularmente, entiendo que la querella se podía haber producido, incluso si la denuncia de la víctima, por cuanto son delitos en mi público, ciertamente requiere denuncia de parte, pero también el fiscal por ley puede actuar en el caso de menores, incapaces, personas válidas, etcétera. Y, además, Jenny supuestamente habría manifestado públicamente la comisión de un delito sobre su persona y esto generó muchísima alarma social. Por tanto, yo creo, sinceramente, que finalmente el Ministerio Público hubiera encuado directamente la querella. Es cierto que el fiscal sabe perfectamente que tiene muchas más posibilidades con la denuncia de Jenny Moso que si la denuncia. Por cierto, no consta si se ha constituido con abogado y procurado particular, es decir, si se ha constituido como acusación particular, porque de ser así, evidentemente, tendría dos enemigos el señor Rubiales, el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Respecto a la noticia que ha salido en prensa de la incubación de la querella, pueden mencionar que está en fase de instrucción, que se han ordenado las declaraciones de las partes, evidentemente, y también la expedición de los vídeos donde aparezcan las imágenes del beso desde diferentes ángulos para intentar verificar si ha habido o no consentimiento, así como los vídeos anteriores y posteriores a este acto. Hay algo muy importante respecto a las penas que me interesa resaltar. Primero, respecto a una agresión sexual y después, respecto a la acusación que digamos la sorpresa de esta querella. Respecto a la agresión, se está oyendo mucho que Rubiales podría ser condenado a una multa y esto es cierto parcialmente. Me explico. La agresión sexual está regulada en el artículo 178. Yo, Jesús, en tu programa, lo he dicho ya muchas veces, ya lo sabes, el harido es solo el sí, todos sabemos, que elimina de plano el abuso sexual y nos deja de lleno la agresión, es decir, todo es agresión y se castiga con penas el tipo básico de uno a cuatro años. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en atención a la menor gravedad se puede castigar con multa en el tipo básico por agresión sexual. Ahora bien, si nos vamos al apartado 4 del artículo 178, que establece esta posibilidad, nos dice que siempre que no se den los requisitos y agravantes del artículo 180. Si uno se va a ese artículo y se lee el apartado 5, sorpresa, aparece claramente el abuso de superioridad, que es precisamente en lo que va encaminado la querella, en ese abuso de poder de Rubiales como presidente de la Real Federación. Por tanto, entiendo que con el Código Penal el abuso, el abuso, don Jorge, no sé si... Le digo que el abuso, lógicamente, todos hemos visto que hay un vídeo donde Rubiales le dice te puedo dar un piquito, ella dice que sí, ella le coge primero a él en brazos, es que me parece ridículo que estemos hablando de una agresión sexual, algo que el 99,9% de la población ha visto y no ve ningún delito. Porque claro, o sea, un beso robado, entonces, pues el otro día vi en Pasapalabras una tipa de proporciones muy grandes que le daba un beso a un presentador o como la señora, otra presentadora de Gran Hermano, tocaba las partes, no a un periodista, sino al que le daba la gana. Y no pasa nada. ¿Cómo se puede decir que esto es una agresión sexual cuando hay violaciones en manadas, violaciones que destrozan la vida a las mujeres, cuando han sacado más de mil violadores a la calle, que les ha bajado las condenas y ahora me salen con esta saldez? Sí, el problema es que es fácil hablar y yo creo que ningún operador jurídico que se precie, yo al menos con los que he hablado y con los que he escuchado, realmente se va a pronunciar a día de hoy sobre si penalmente esto es una agresión sexual o no. Aquí no estamos hablando de lo que pensamos socialmente o popularmente, sino con la ley en la mano. Es muy difícil saber si con el nuevo Código Penal en la mano esto es una agresión sexual o no y entre otras cosas habrá que ver en la diligencia de instrucción ese vídeo desde diferentes cámaras para ver si efectivamente puede comprobarse que se hace esa pregunta y ver si seguidamente hay una respuesta. Y luego para mí también son interesantes los datos posteriores porque pueden plasmar la idea de ese consentimiento inicial o no. Por tanto... Ahora pongámonos... Imagínese, usted es el abogado de Rubiales. ¿Cómo defendería esta querella? Bueno, sinceramente Jesús, yo creo que podría defender perfectamente a Rubiales y allá ni hermoso porque el derecho penal es así. Es decir, nos deja armas para defender cualquier cosa. Si tuviera que defender a Rubiales, pues evidentemente alegaría al concepto de violencia sexual. Vamos a ver. Es cierto que el Tribunal Supremo no determina el ánimo livinidoso en la persona a la hora de cometer un acto. Es verdad que no lo considera, pero sí que es verdad que habla de dos cosas, de consentimiento y de acto sexual, de índole sexual. Esta es la clave. O sea, no tanto ver si tienes un ánimo livinidoso, es decir, si Rubiales besa a Jenny hermoso con intención livinidosa, expuria, sexual, sino si el beso es un acto sexual de plano. Y hay jurisprudencia antigua, incluso más allá de la ley SOSI, que determina que determinados besos pueden ser una conducta sexual. Por tanto, hay que ver si en este concreto beso se da ese carácter sexual y para mí es muy importante el contexto en el que se vierte, en el que se da ese beso. Hablamos de un campeonato del mundo, hablamos de un éxtatis absoluto y, por tanto, ahí puede que el concepto sexual quede un poco mermado. Y luego, por supuesto, el otro requisito es el consentimiento antes, ahora y después de la ley de SOSI y el SÍ. Habrá que ver si ha habido o no ha habido consentimiento y para eso será de vital importancia analizar de manera pormenorizada los vídeos desde todas las posiciones, incluso se me antoja con peritos judiciales, peritos que puedan leer los labios y ver exactamente cuáles son las palabras de una y la otra. Y luego todo ello corroborarlo con los actos posteriores. Todos hemos oído grabaciones, hemos oído entrevistas sobre lo que opinaba uno y lo que opinaba otro. Es decir, ahora es muy difícil. Todos podemos dictar sentencias desde nuestras casas, despachos y medios de comunicación, pero realmente los operadores jurídicos los tenemos siempre complicados. Tenemos que ver que hay muchísimas cosas y, insisto, no creo que haya un juez en este país ahora mismo que diga yo condenaría o yo asolvería, porque más allá de lo que piense cada uno de todo esto, todos tenemos nuestra opinión. Luego hay un código penal que hay que interpretar y que hay que poner sobre la mesa y sobre todo plasmarlo en una sentencia. Gracias. Gracias. Gracias.